Ya agarraron las 300 Vamos a ver quien las para Los federales las vieron Pero nunca las alcanzan Con el turbo bien cargado Pasaron quemando llantas Por el malecón las vieron Echándose policiacas Son dos plebes alentadas Que hasta parecen barbys Son muy aceleradas Las plebes del macerati Pa' combinar con el carro Se pintan los labios rojos Y las para con reten Nomás les cierran el ojo No ocupan de charola Porque todos las conocen Son dos plebes desmadrosas Que siempre viven de noche Los hombres se quedan viendo Todos con la boca abierta Las plebes lo hacen agrede Pasan a la vuelta de rueda La belleza es su charola Y su arma los billetes No son fresas ni muchonas Son dos vivas y manuencias De flores que llegan kilos Y regalos toneladas Varios le hacen la lucha Porque quieren conquistarlas Esas caritas lindas No se impresionan fácil Cuando tú ya vas Ya tienen Las plebes del macerati Y estas plebes Están pesadas Tenían que ser del record Por la baja de Ensenada Han mirado el macerati Por la Rebu de Tijuana Y dunas de Mexicali Por San Luis y por Peñasco Reinas de la Finiquera Gobiernan en California Juliacaña está en la perla Por la quincea Mazatlán Pa' curarnos la manilla Después de un buen aguachile Estamos listas pa' seguirla En el male con somistas Saludando a sus amigos Mis tiendas son muy activas Viernes, sábado y domingo En los antros de la isla Y el boulevard Sinaloa De carro a carro se gritan Mientras frena la tambora Paran tráfico en la calle Y se arma la parrana Con puro bucanas master Es la moda en la plebada Un regalo pa' las niñas El tridente deportivo Herencia fin y farina Desde Italia lo han traído En menos de seis segundos Ya levantan los doscientos Son las reinas del mundo Y cierran por la trescientos No tienen competencia Pues son diestras pa'l volante Pa' las carreras tremendas Las plebes del Maserati Pepe, 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 pepe ¡Tien! ¡Ah! ¡Vean! ¡SAL patreon! ¡Es UNIT! ¡Acto! ¡Institut! ¡CA! Data en Me Me En socko dormir